Eso y así es, es noche de jueves y el general Cidronio Melgarejo está con nosotros, usted lo espera. El tema, usted adivino, es Florence Cassé. Soy soldado reboso. ¡Papá, repitacio! ¡Oui, monsieur! ¿Qué? ¡Ale, ale, continúo! ¿Qué diablo se trae hablando francés? Pues es que conviene más ser un fan de la patrulla que ciudadano mexicano. Está la Suprema Corte con un dolor de cabeza. Tiene en las manos el caso de una muchacha francesa con la que la TGR cometió grave torpeza. Resulta que Florence Cassé fue detenida y presentada ilegalmente. También a Jacinta Francisca y a sus compañeras indígenas que siguen en prisión le vulneraron sus derechos señalados por los pactos internacionales. Y Amnistía Internacional dice que los detenidos en San Salvador Atenco no son culpables. No tuvo acceso inmediato a un abogado. Tampoco los indígenas acusados por lo de Acteal. Ya salieron unos, pero otros siguen en prisión. Y en el caso de la francesa se comprobó que estuvo involucrada. ¿Cómo es que retiró un depósito de 50 mil pesos a su nombre? Pues con todo y eso, no le extrañe que la Suprema Corte determine su liberación inmediata. No, si lo que me extraña es que la tremenda corte esa no revise otros casos de mexicanos todavía más injustos que este. En este caso la corte no nos da buena noticia. Revisan el expediente con minuciosa pericia. Cuidan la legalidad descuidando la justicia. Y los millones que le está costando a México esto. Y fíjese, nomás para cubrir protocolos. Y a las víctimas, ¿quién les va a dar razón? Y a García Luna, ¿quién le va a pasar la factura? ¿Eh? No se agache. ¿Para le bufán sed, messie? Sí, leto.